Nuestra idea de ser protagonista, decirte que estamos para cosas importantes es nuestra ilusión, pero sabemos que somos un equipo en crecimiento, un equipo que se ha armado prácticamente de cero, somos muy pocos los que hemos continuado el año pasado, extrafutbolísticamente han pasado diferentes situaciones que el grupo la verdad lo ha sabido canalizar de manera positiva y creo que estos últimos resultados ayudan mucho en lo anímico a seguir creciendo de esa manera. Como te digo, nuestra idea es ser protagonista y partido a partido, respetando a todos los rivales, porque somos un equipo, como te decía, en crecimiento y nuestra prioridad es, hoy en día era boys, a partir del lunes va a ser universitario y yendo partido a partido, compitiendo cada fecha, esperemos llegar al final del torneo con posibilidades concretas de estar peleando cosas importantes. Independientemente de la localidad, siempre jugar contra un equipo grande tiene un condimento extra, es una linda motivación para el resto del equipo porque se va seguramente a presentar un lindo marco de público y como te decía recién, tiene la misma importancia que estos tres puntos que nos pudimos quedar con boys, el del fin de semana pasado y así, nosotros respetamos a todos los rivales, nos preparamos, trabajamos durante la semana para tratar de superarlo y bueno, esperemos que seguir con esta racha, fundamentalmente que podamos obtener el triunfo y bueno, como te decía recién, ir avanzando fecha a fecha para llegar al final del torneo con posibilidades concretas de ser protagonista. No se gana con la historia, no se gana con la boca, ni con jerarquía, ni con lo que ha pasado, sino que se gana dentro de la cancha, 11 contra 11 y esperemos el fin de semana poder estar a la altura, competir contra un gran equipo que viene por un buen momento también y fundamentalmente que nos podamos quedar nosotros con los tres puntos.